Recuerdo que en un principio mi canal tenía solo noticias de Paulo Londra porque realmente me gustaba seguirlo. Recuerdo cómo fue creciendo el conflicto con Big Ligas y recuerdo también el momento en que Paulo dejó de lanzar música hace casi dos años. Entonces, ver que ahora las posibilidades de que Paulo vuelva a lanzar material como lo hacía antes me llena de felicidad así como a todos ustedes. Me emociona bastante saber que Paulo puede hacer grandes cosas ahora con la escena argentina y creo que no hubo mejor momento para recibir esta noticia. Esperemos que pronto se confirme el regreso oficial de Paulo. Pero bueno, volviendo al título de mi video, solo tengo que compartir las palabras de Paulo. Inmensa alegría, gracias a todos, gracias a Dios, es un primer y gran paso. Falta poco. Con estas palabras es que Paulo comparte lo que siente a su público por la reciente noticia. Esperemos a que todo siga de la misma manera. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y antes de que te vayas, quiero invitarte a que te descargues la aplicación de Kawaii usando mi código para que ganes algunas monedas. La aplicación es muy parecida a TikTok y estaré subiendo videos por ahí. Así que en descripción encontrarás los detalles de cómo descargar y ganar un poco de dinero. Chao.